La posibilidad de que puedan exponer sus productos, de que los puedan vender, de que haya actividad económica en un momento tan difícil que vive la Argentina. Lamentablemente este gobierno nacional ha tenido políticas que nos han llevado a vivir una situación realmente acuciante. Muchos argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina están hoy sufriendo las consecuencias de esas políticas. Espero que podamos tener una gran expo, que sea un éxito para todos aquellos que esperan desde hace meses una nueva edición de la Expo Mosconi porque saben que aquí pueden mostrar las cosas nuevas que pueden hacer y fundamentalmente lo que pueden hacer es paliar un poco la mala situación que lamentablemente estamos pasando todos. Cuando uno mira para atrás lo que hemos hecho en estos 12 años en este departamento y particularmente en este municipio, más allá de muchas cosas que aún faltan, lo que hemos logrado es que podamos levantar la mirada. Cada uno de los habitantes de este departamento ha recuperado su autoestima y sabe que podemos estar mejor. Voy a hacer todo lo humanamente posible para que quien me suceda como gobernador de la provincia pueda hacer muchas más cosas de las que yo hice. A pesar de no tener apoyo de afuera, hemos logrado una enorme tarea que nos ha puesto a la provincia de Salta y particularmente a este departamento, al departamento Rivadavia, al departamento Orán, que tanto pero tan olvidada estaban, que hoy podemos realmente levantar la mirada y saber que nos falta muchísimo, que es mucho más lo que tenemos que hacer aún, pero seguramente trabajando juntos lo vamos a lograr. Hemos logrado a través de la descentralización que cada uno de los municipios de la provincia tengan los recursos que nunca en la historia tuvieron para hacer todas las obras como se hicieron acá, como se hicieron en cada uno de los municipios del departamento. Y hoy sabemos que estamos en condiciones de pensar que nos espera un futuro mucho mejor a todos y que si trabajamos juntos ese futuro va a ser realmente una realidad tangible, que haga que nuestra gente viva mejor. Muchísimas gracias y que tengamos una gran exploración. Muchísimas gracias señor gobernador. Le pedimos que se quede...